Miles de taxistas bloquearon el martes calles en los alrededores de la capital costarricense. Una medida de presión al gobierno para que suspenda la aplicación del servicio de transporte Uber, que a su juicio ha afectado su actividad. Reclaman acciones para impedirle operar, pues consideran que declararla ilegal no es suficiente. Esa empresa se ha venido a meter aquí, y no solo aquí, en varios países, haciendo un montón de cosas que son ilegales. Ellos están ilegales, nosotros aquí estamos ilegales, somos taxistas. El gobierno informó que en las primeras horas de la protesta fueron detenidos 74 manifestantes, que incluso llegaron a enfrentamientos con la policía. Además, se decomisó una veintena de taxis. La oposición a Uber por parte de taxistas sindicalizados se ha visibilizado en numerosos países de América Latina. Denuncian que sus conductores no tienen licencia para operar, no poseen seguro y evaden impuestos.